Bueno, pero vamos a arrancarnos ahora sí con todo, porque música de tensión, comadres, necesitamos que vayan pasando la voz. Ustedes se han dado cuenta que en esta semana les estamos poniendo las bombas desde el principio. ¿Para qué? Para que estén ustedes bien pendientes, vayan pasando la voz y se vayan emocionando con nosotros al enterarse del chisme cachetón. ¡Vamos! Y arránquense los mariachis, porque vamos con la información de Carolina Sandoval. Que después de haber sido despedida, según lo que ya dijo injustificadamente, de Telemundo y que nunca más iba a participar en un trabajo con el productor Carlos Smester, que fuera el padrino de su hija, juró y rejuró en redes sociales que no regresaría a trabajar, no solamente con él, a una televisora y mucho menos a un programa de chismes. Entonces, hoy esas palabras nos enseñan, comadres, que nunca hay que decir nunca jamás. ¡Adelante! Dicen que el pez por su boca muere. Y ahora Carolina Sandoval ha tenido que tragarse sus palabras después de haber asegurado una y mil veces que ya no le interesaba regresar a trabajar a la televisión. Y es que después de su repentina y abrupta salida de Suelta a la Sopa, dijo que la cadena Telemundo le seguía ofreciendo trabajo. Y en su momento dijo... ¿Cómo es la vida? Me invitaron en dos años seguidos a participar en la Casa de los Famosos. Nunca digas nunca, pero es el lugar en donde nunca estaré. Bueno, si me pagan dos millones de dólares, puede ser. Pero no gracias, no me interesa. Según ella, lo que menos le interesaba era salir en la televisión. Ya no me dedicaría más a hacer este tipo de periodismo. Ya no quiero trabajar en el mundo del entretenimiento de esa manera. No me van a cambiar mi pensamiento. También me invitaron a Masterchef y yo no voy a dejar a mis hijas para participar. Pero dicen que todos tienen su precio. Y ahora que no tiene dinero, que está perdiendo su casa, esa que se compró de cash y que no le fue nada bien en España y se regresó, se tuvo que tragar sus palabras. Nunca tengan miedo de expresar sus sentimientos. Cambiar de opinión se vale y definitivamente mi emoción es imposible de ocultar y no pienso pasar por alto este día. Mi regreso a la pantalla de Univision me da mucha alegría y más de la mano de quienes han apostado a esta nueva fórmula de Siéntese Quien Pueda a partir de lunes 13 de mayo. Gracias a mi gente de Despierta América. Fue maravilloso abrazarlos. Por eso nunca hay que decir nunca. Jamás. Así que Miss Calzón Comadres está muy contenta. Creo que nos está enseñando a todos porque nada más les pasamos en esta nota parte de una de las declaraciones, pero hizo infinidad de videos aquí también cuando la tuvimos en la entrevista diciendo no quiero, como lo escucharon ahorita que dijo, no quiero ese tipo de periodismo. A ver corazón, te hiciste famosa Carolina en ese tipo de periodismo, criticando, señalando, apuntando, como se hace. Y peleando con los colaboradores, ¿no? Como se hace en un programa de chismes. Entonces, no hay que ser incongruentes y nunca hay que decir nunca jamás. Mira, yo te voy a ser honesto. Yo, Carolina, le tengo cierto cariño porque la verdad que, digo, es simpática. Ha hecho algo que fue bueno en un momento porque le di una cachetada a Telemundo y a las televisoras cuando dijo no necesitamos de ustedes. Y demostró en su Instagram que se podía ganar dinero. Y ganó mucho dinero. La casa que compró Cash, un millón doscientos mil dólares, lo pudo hacer gracias a sus redes sociales. Ya ahora no están dando tanto las redes personales de influencers de Instagram y TikTok como daban antes. Y claro, hay que mantener todo eso ahora. A mí me da pena, porque yo conozco a Caro como amiga y sé que no está del todo feliz de volver a sentarse con Borrego, con Jorgito Bernal, de panelista otra vez. Yo le hubiera dado un show propio a Carolina. Yo confiaba en que le iban a dar un talk show. Era lo que ella quería. Era lo que ella quería, pero además se lo podrían haber dado y ponerlo en, ¿cómo se llama? En un imás. Entonces, hubieran probado a ella como conductora, porque ella da para eso. Y tanto que trabajó para vivir sin el chisme. Deleven el chance. Pero déjenme decirles algo, Javi. Él, a ver, esperen, me voy a quitarle esto porque luego me desconcentro. Estoy hablando y me hablan por aquí y se me va la onda horrible. Mira, Javi, yo creo que Carolina, como mucha gente del espectáculo sobre todo, puedes llegar y comprarte muchas cosas, muchos viajes, todo lo que vimos que hacía en sus redes sociales. Pero el chiste no es solamente, y más en Estados Unidos, cuando tienes todo a pagos. Porque fue una realidad lo que nosotros mostramos. Es que es carísimo vivir acá en Estados Unidos. Gente que tenía un aviso de que estaba perdiendo su casa por falta de pagos. Si no pagaba los 18 mil dólares, tenía un embargo. Ahora, para que llegue a ese punto, digo, te dan 50 mil cartas antes, aquí no pagas tres meses y te quitan todo. ¿Cómo estarían los otros pagos? ¿Cómo estaría la situación para el lugar donde guardas tú a tu familia, que es lo más preciado, te lo quieran quitar? Y aquí lo importante y lo que moraleja es, como vemos con muchos famosos, no solamente es llegar y comprar, es mantenerte. Lo importante y lo que le pasa a mucha gente famosa es que de repente sí se compran sus casas, sus cosas. Mantente, manténla. Bueno, eso es lo importante. Cualquiera famoso en un golpe de suerte puede tener mucho dinero. Pero ¿cómo lo vas a mantener? Lo han perdido, mira, Raúl González, Ana María Canseco, mucho. La única que hizo bien... Cristina Saralegui. Cristina Saralegui se tuvo que achicar, señor, y salir de vecina de Emilio Estefan a irse... A mí no me gusta esa zona donde viven ahí, lo mismo Carolina, toda esa gente, Lili Estefan. A mí no me gusta porque es campo. Estando en Miami, yo quiero vivir cerca del agua. Pero cuesta más barato. Pero cuesta más barato y se achican en esos campos. Cuesta en una residencia bien grandota. Ves la casa de Lili gigante, pero es un rancho, es una cosa que cualquiera tiene un terreno. Ahora... No cualquiera. Bueno, digo, pero en ese caso es tener una piscina y un poco de árboles. Pero la verdad es que muchos famosos perdieron casas. Ya en Miami los condominios tienen derecho a llevarte a foreclosure si no pagas las expensas. Fíjate vos, ni siquiera el banco... Te refieres a lo que se junta para pagar la luz, todos los servicios comunitarios. El mismo edificio te puede llevar a foreclosure, no el banco que vos tenés, el mortgage, simplemente la administración del edificio. Tres meses que no pagás y ellos quieren quedarse con tu departamento y te llevan a foreclosure. Son los hijos de su madre. Y así han perdido muchos famosos departamentos. Ahora, yo conozco a Caro, no debe estar feliz de entrar ahí si lo hace por necesidad y qué bien que salga a echar para adelante por su madre y su marido y todo eso, porque es luchona y trabajadora y bueno, tiene que cambiar de posición para salir adelante. Se aplaude igual, pero bueno, Caro, ojalá te den lo que te querías vos de tu sueño, tu programa propio. Mira, yo la verdad, lo que aprendí yo cuántas veces en entrevistas, si ustedes las pueden ver ahí, he dicho, no, nunca jamás regresaría a Rica Famosa Latina. Es difícil, así que no. No, digo, a mí me daría, la verdad, mucha angustia regresar a un programa así de gente. Yo te veo ahí peleando otra vez con Adriana Sinchul. No, pero no me daría nada de gusto, pero hay que pensar algo. Si a mí me dijeran, comadres, a ver, tienes que sacar adelante a tu esposo. Y tienes que hacerlo. A tus hijas. A tu madre. Pues ahora sí, creo que sí me iría a darme en la madre. Y bueno, y sí. O a dar de madrazos, comadres. ¿Por qué? Porque cuando ya te ves en esa posición de que sea tu familia, entonces la enseñanza para mí, es decir, nunca le voy a decir nunca jamás. Y yo le he dicho un montón de veces. O hay gente que dice, nunca más trabajaré con esta persona. Y va y trabaja de vuelta con esa persona. Che, me tiene bloqueado Carolina, porque a veces que la llamo me salta. Se enojó, está enojada, está enojada contigo. No sé, porque salta acá ya como una crucecita blanca. Bueno. Carolina, pero no es así, Carolina. Mira que estamos haciendo promoción de tu programa. Yo creo que te estamos elevando. Que estás para algo más grande que estar sentada ahí en Siéntese Quien Pueda, un programa horrible. Ahora, lo que dimos a conocer de tu casa, Carolina, si no lo sacábamos nosotros, la persona que nos dio el pitazo, le da pitazos a varios programas. No, ella estaba por todos lados. Exactamente, alguien lo iba a sacar. Nosotros, aunque somos amigos tuyos y te agradecemos que nos has dado entrevistas, te hemos también promovido tus proyectos y todo. Y como ahorita estamos hablando de esto, te estamos promoviendo. Y yo misma estoy aceptando, sí, que aunque yo he dicho nunca jamás a Rica Famosa Latina, si estuviera en la situación y tengo que salvar a mi familia como tú, lo haría. Sí, todos. Lo haría, todos, creo. O bueno, ahí, no sé. No puedo hablar por todos. Yo no volvería a entrar a Survivor. ¿No? No, para eso me muero de hambre afuera. No, pero no digas nunca jamás. Ah, porque me traban de comer, ¿verdad? Para morirme de hambre en la isla, me muero de hambre en mi casa. No, pero a ver, Javi, no hay que decir ya nunca jamás. Esa es la moraleja. No, no, no. Esa es la moraleja. Así que, Carolina, ven a este espacio, no te enojes con nosotros. Al contrario. Tú sabes que no dijimos mentiras, que el documento está ahí, es público, y que también estamos comprendiendo tu situación. Si tienes que hacerlo por tus hijos, por tu familia, adelante. Cada quien... No, y a veces uno sueña con un proyecto y no se da, hay a qué esperar y hay a qué seguir esperando. Ella en algún momento, tal vez, después le den un programa propio, que es lo que es para mí lo que se merece. Señoras y señores, hay un... Ah, cuidado, Carolina, que siempre se habló de tu inestable relación con tu marido, porque entrar a Univision, Elisa, vos tampoco entras a Univision, trae mala suerte para el matrimonio. No, ¿por qué? Sí, mira, mira, el chef Shizu. Ah, no, pero porque él se fue de infiel... Bueno, no, perdón, no podemos asegurar eso, pero sí fue a visitar cuando su esposa estaba en Colombia a su compañerita de trabajo. Ahí están las fotos. Ya presentamos las fotos. Las fotos están con las cámaras de seguridad. Y ayer estaba revisando el Instagram, el chef Shizu se viste igual que como estaba en el video, ¿no? Atención a todos los amantes del chisme. En Chisme No Like estamos emocionados de anunciar el inicio de una nueva era. Ahora podrás disfrutar de las noticias más explosivas y exclusivas las 24 horas del día directamente en tu Roku TV. Sintoniza Chisme No Like en Roku TV y únete a esta nueva era llena de chismes, escándalos, investigaciones y secretos revelados. No te lo puedes perder. Chisme No Like siempre la brújula del espectáculo, pero ahora podrás disfrutar de toda nuestra programación 24-7. Gracias por ser parte de esta nueva era. Te esperamos en Roku TV. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula. Chisme No Like y Campanita Tan Tan. Prémianos con tu Like. Nuestra misión 24-7 es informarte Breaking News con nuestra red de cucarachas informantes.